Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Anton GF. Soy Anton García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión quiero hablar de un libro que hacía mucho tiempo que no leía, de hecho no lo leía desde mi adolescencia, pero el otro día, hablando con el escritor barcelonés Víctor Balseis, con quien colaboro en un podcast, videocast, que se titula Crossroads para su canal de YouTube, Víctor Balseis Matas, que por supuesto les recomiendo. Pues Víctor mencionó este libro y entonces lo busqué y lo volví a leer y la verdad es que es un libro que me parece muy interesante, un libro que merece, yo creo, atención y es un libro que la verdad es que ya no sé si se lee de la misma manera que se leía cuando yo estaba en el instituto, durante mi adolescencia. Me refiero a este libro que aquí tengo, que se titula Mecano Escrito del Segundo Origen. Es un libro escrito originalmente en catalán por Manuel de Pedrolo, con el título de Mecano Escrito del Segundo Origen y que yo leí originalmente en gallego en la edición que la Editorial Galaxia publicó en la ya legendaria colección Árbore. En gallego se titulaba Mecano Escrito del Segundo Origen y, como digo, hablando hace unas semanas con Víctor Balseis, él mencionó este libro en cierto momento y esa mención me llevó al verano anterior a mi entrada en el Instituto Osrosais-Dous, en el barrio Vigués de Teis. En aquellos momentos nos habían puesto una serie de actividades veraniegas de preparación para el curso de primero de BUP, el Bachillerato Unificado Polivalente, que es lo que se estudiaba en aquellos momentos, y esas actividades incluían la lectura de cuatro libros, dos de ellos en español y los otros dos en gallego. Y solamente recuerdo realmente dos de estas obras. Una de ellas era el relato de un náufrago de Gabriel García Márquez, que, bueno, releería en bastantes ocasiones posteriormente, y la otra era este Mecano Escrito de Manuel de Pedrolo. Y si solamente recuerdo los títulos de estos dos libros, probablemente es porque fueron los que entonces más me interesaron, y en especial el Mecano Escrito de Manuel de Pedrolo. Por alguna razón, entonces, yo pensaba que Pedrolo era un escritor gallego, quizá porque el libro estaba en gallego, lo leí en traducción gallega, y el apellido también me sonaba gallego, Pedrolo, que significa algo así como una piedra grande en gallego. Entonces yo pensaba que Manuel de Pedrolo era un escritor gallego, pero evidentemente sé que fue un escritor catalán, nacido en Larañó en 1918 y fallecido en la ciudad de Barcelona, ciudad que, por cierto, se menciona varias veces en el Mecano Escrito. No sé cómo no me di cuenta entonces de que, evidentemente, era más probable que Manuel de Pedrolo fuese un escritor catalán y no gallego, porque gran parte de la historia del Mecano Escrito tiene lugar en Cataluña y, en particular, en las inmediaciones de Barcelona, ciudad en la que falleció Manuel de Pedrolo en el año 1990. La breve información biográfica que se incluye en esta edición del Mecano Escrito que manejo, que es la edición de la colección, bueno, sí, de la colección austral, traducción, según dice aquí, de Domingo Santos, del año 1988. Este es un libro de 1974, originalmente. Pues esta es la edición que manejo, que es la de Austral, y la breve información biográfica presenta a Manuel de Pedrolo como uno de los autores más importantes de la literatura catalana del siglo XX. Y continúa describiendo su estilo y mencionando que, aunque fue siempre un escritor que escribía, en principio, para un público adulto, el éxito del Mecano Escrito del Segundo Origen se debe, en particular, a la gran acogida que recibió entre el lectorado adolescente. De hecho, en la página 5 se nos dice, hay una muy breve biografía de Manuel de Pedrolo, que dice que era un gran dominador del lenguaje y apasionado renovador de la forma. Sus textos revelan un enorme interés por la comunicación y la libertad humanas, lo cual le acarreó problemas durante la censura franquista. Este libro se publica ya en el Tardo Franquismo, en el año 1974, pero cierto es que Pedrolo tuvo sus problemas en su momento con la censura franquista y sigue diciendo prosista, poeta, dramaturgo y ensayista. Tocó varios géneros, pero es en la novela donde realiza su aportación máxima, y en especial con esta obra. Y dice, escritor siempre para adultos, Pedrolo ha conseguido su mayor éxito de público con Mecano Escrito del Segundo Origen, gracias a la clamorosa acogida obtenida por parte de los lectores jóvenes que han hecho posible que sea el libro más leído de toda la historia de la literatura catalana. Bueno, no sé si eso es una exageración, no sé si es una hipérbole o no, pero en todo caso, esto que dice esta nota biográfica sobre Manuel de Pedrolo deja claro lo que siempre decimos en el canal, que realmente la literatura no es ni para jóvenes, ni para niños, ni para adultos, y la literatura infantil y juvenil de buena calidad es aquella que es literatura simplemente, y que va más allá de la edad que tenga quien lee la obra, y que tanto puede ser disfrutada por los jóvenes como puede ser disfrutada por los adultos. Y este es desde luego el caso del Mecano Escrito del Segundo Origen, que es una obra de ciencia ficción que nos narra la historia de Alba y de Didak, dos jóvenes que son prácticamente los únicos supervivientes de un devastador ataque extraterrestre que destruyó casi completamente la civilización humana. Pero la casualidad quiso que Alba se encontrase bajo el agua en el momento de ese ataque, tratando de salvar a un Didak que se estaba ahogando, y ese es justamente el momento en el que llegan los platillos volantes, y de esa manera tanto Alba como Didak sobreviven al ataque. Vemos que también desde el principio de la novela estamos ante dos personajes en principio bastante diferentes. Ella es blanca, tiene 14 años y es mujer. Él es negro, con muy poca experiencia en la vida porque es todavía un niño. Tras el ataque extraterrestre, los dos se encontrarán solos en medio de un paisaje apocalíptico de destrucción y montañas de cadáveres, y ellos dos son en principio, en principio ya digo, los únicos supervivientes de la tragedia. Pero tras unos primeros momentos de horror y de sorpresa, tendrán que reponerse al shock que reciben por lo ocurrido y tratarán de salir adelante en este medio que de repente les es tan extraño. A la vez tan reconocible, pero a la vez tan extraño. Es un paisaje que, a pesar de que es el paisaje que ellos conocen, ha cambiado para siempre y ya no es exactamente igual que como lo habían conocido hasta entonces. Es el final, en un principio, o eso parece, de la civilización, pero se trata de un final que será también un inicio, una génesis de algo nuevo, como indica el mismo título de la obra, el mecanoscrito del segundo origen. El mecanoscrito es además, en consonancia con esto, un libro que presenta un tono que podríamos describir prácticamente como bíblico. Esto se observa, por ejemplo, en su estructura, en su división, en este caso en cinco secciones que se llaman cuadernos, aquí en la obra, con una cierta unidad temática que a su vez se dividen en breves párrafos numerados y esos breves párrafos numerados nos recuerdan a los capítulos o a los versículos de los diferentes libros de la Biblia. Cada uno de estos párrafos numerados, excepto el primero de cada sección, comienzan con la conjunción y. Y esto nos recuerda esta repetición continua de frases que se inician con la conjunción y. Esto nos recuerda al estilo también de muchos de los pasajes de las sagradas escrituras. De hecho, todo lo que se narra en el mecanoscrito procede a través de la añadidura, con ese I, I, I que cada párrafo nos va presentando, narrado en tiempo pasado y de forma cronológica a partir del momento del ataque extraterrestre, que retrospectivamente se va a convertir en una nueva era. Eso es lo que recoge el mecanoscrito, el segundo origen, el inicio de una nueva era después de este ataque extraterrestre que coge prácticamente a todos desprevenidos. Lo bíblico que comento se descubre también en el lenguaje utilizado, que trata de dejar constancia en tercera persona de las acciones de Alba y Didac, que se describen de una manera a menudo genérica. Si vamos, por ejemplo, al inicio del segundo cuaderno, en la página 53 de esta edición, pues vemos que se inicia este cuaderno, el cuaderno del miedo y de lo extraño, diciendo, La descripción de los personajes, como digo, es a menudo genérica. Y el intertexto bíblico aparece con fuerza en momentos en los que se menciona, por ejemplo, la falta de pudor, que caracteriza a los personajes, que confiere a algunas partes de la obra un carácter casi edénico. Son Alba y Didac, los dos seres vivos, los dos seres humanos, que no diría seres vivos, pero los dos seres humanos, que quedan, por lo que parece, sobre la faz de la Tierra, un poco como una especie de Adán y Eva en el jardín del Edén, pero en este caso prácticamente en medio de un infierno de destrucción post-apocalíptica. Y esta falta de pudor, que también se recoge en la Biblia, pues la podemos ver en varios momentos, pero bueno, como ejemplo, vamos a la página 11, donde habla, bueno, describe algo que va a hacer Alba, volvió a cerrar los labios, los abrió de nuevo y exclamó, o, e inmediatamente, sin acordarse de que la blusa ya no ocultaba sus pechos, echó a correr camino abajo. Y esto de que la blusa no ocultaba sus pechos, esto de que en algunos momentos estaban desnudos y no se preocupaban por ello, esta falta de pudor que se recoge también en la Biblia, pues nos recuerda el contenido también de las Sagradas Escrituras. Así hay varios ejemplos, este solamente es uno de los varios que podría poner. La división en cuadernos, además, no es casual, sino que responde a un contenido temático fundamental en una obra que nos presenta a unos personajes que no solamente desean sobrevivir, sino preservar lo máximo posible de la civilización de la que proceden y que se ha quedado prácticamente obliterada por el ataque extraterrestre. Entonces, no tenemos solamente... Sí que hay una pulsión de supervivencia al principio, pero después, pasado eso, nos encontramos con un intento por parte de Alba, especialmente, pero también de Didac, de preservar, de preservación de los elementos culturales que tienen que ver con la civilización de la que proceden. Por ejemplo, en el primer cuaderno, que se titula De la destrucción y de la salvación, tenemos una crónica del ataque y de la manera en la que Alba y Didac se salvan de la tragedia de este ataque extraterrestre. Eso en el primer cuaderno. El segundo cuaderno, que se titula Del miedo y de lo extraño, este ya nos presenta el difícil proceso de asimilación de lo ocurrido y de comprensión de la soledad en la que ambos, Alba y Didac, se encuentran. Entonces, tenemos en el primer cuaderno la crónica de la destrucción de este ataque extraterrestre y en el segundo, la asimilación de lo ocurrido, el intento de comprender lo que ha ocurrido y cuál es el futuro que les va a esperar. Ahí tenemos la necesidad de supervivencia en este segundo cuaderno. Pero en el tercer cuaderno, que se titula De la partida y de la conservación, se nos ofrece ya una crónica del reconocimiento que Alba y Didac juntos realizarán del medio que los rodea y de sus primeros esfuerzos, ya no sólo por sobrevivir, ya van más allá de la supervivencia. Sus esfuerzos ya no son sólo por sobrevivir, sino por preservar elementos culturales y científicos que puedan resultarles de ayuda, tanto para la supervivencia como para la preservación de una cierta identidad cultural y civilizatoria. Por eso, lo de la partida, porque empiezan a viajar por los alrededores y reconocer parte del medio en el que viven y que ha cambiado profundamente, y la conservación. La conservación no solamente de sus vidas, sino de estos materiales culturales. El cuarto cuaderno, que se titula Del viaje y del amor, es una crónica de la exploración, ya no del terreno contiguo a donde ellos vivían, sino una exploración que realizarán por mar de varios otros lugares a lo largo del Mediterráneo y que los llevará a comprender que, aunque existen contados supervivientes, porque a lo largo de este viaje que realizan en el cuarto cuaderno, van a encontrarse con algunos otros supervivientes en otras partes del Mediterráneo, pero se darán cuenta también de que estos supervivientes en general están dominados por el miedo y por problemas psicológicos que provocarán que no puedan contar con nadie más. No van a tener ayuda de otras personas. Están realmente juntos, pero solos en este medio hostil. En este cuaderno, el cuarto, que, como digo, se titula Del viaje y del amor, Alba y Didac confirman que realmente se encuentran solos en el mundo y a medida que Didac va creciendo, a medida que va pasando el tiempo y Didac se va haciendo mayor, surge entre Alba y Didac el amor y tendrán lugar también las relaciones sexuales que resultan necesarias, ya no solamente como consecuencia de su relación amorosa, sino que también resultan necesarias para la conservación de la especie en este contexto. Alba va a quedar embarazada y dará luz a un niño al que llamarán Mar. El parto tiene lugar en el quinto cuaderno que se titula De la vida por el nacimiento de Mar y de la muerte. Este contraste de la vida y de la muerte se explica por el fallecimiento repentino de Didac que es víctima de un accidente y que deja a Alba y a su hijo a Mar todavía un bebé solos en el mundo con el cometido de en un futuro preservar y multiplicar la especie. Esto es lo que se presenta más o menos en la parte final de ese quinto y último cuaderno cuando hay un cambio importante que nos da la idea de que probablemente quien ha escrito este texto es la propia Alba porque desde la perspectiva en tercera persona que ha dominado todas las páginas de este mecano escrito cuando llegamos al último de los párrafos a la última de las secciones del cuaderno número 5 dice el texto y yo Alba se pasa a una primera persona de la tercera persona narrativa de todo el mecano escrito se pasa ahora a la primera persona y dice y yo Alba una madre de 18 años miré a Mar que es su hijo que lloraba en la cuna es un bebé todavía y pensé que apenas sería una mujer de 30 años cuando él cumpliera los 12 y en el fondo de mi corazón deseé fervientemente que fuera tan precoz como lo había sido Didac su padre si lo era aún podría tener unos cuantos hijos de mi hijo entonces llegado este punto final ya del mecano escrito la cuestión de la preservación de la multiplicación de la especie se convierte en algo primordial porque la intención era que Didac y Alba fuesen quienes tuviesen este cometido quienes realizasen este proyecto pero con el fallecimiento repentino de Didac tras el accidente pues esto no va a ser posible y vemos este cambio que me parece muy interesante de la tercera persona narrativa a una primera persona escuchamos la voz de Alba y suponemos que a lo largo de todo el mecano escrito ella es quien ha estado narrando todo esto utilizando la tercera persona la novela termina además con un muy interesante paratexto metaficicio que se titula es Alba la madre de la humanidad actual y en este paratexto el mecano escrito se presenta dentro de la ficción de la obra como una suerte de texto histórico que da cuenta del origen de la civilización actual como digo dentro de la ficción de la obra situada en el año 7138 de la nueva era es decir más de 7 milenios después del paso por la tierra de Alba y Didac más de 7 milenios después del ataque extraterrestre y entonces Alba y Didac serían los supervivientes de esa catástrofe y los salvadores y continuadores de la especie humana Alba Didac y entendemos Mar el hijo cuando se hace mayor este paratexto final es Alba la madre de la humanidad actual que funciona como una especie de coda nos informa de la historia del mecanoscrito de la manera en la que se preservó y se rescató y de las diversas teorías que algunos estudiosos ficticios uno de ellos se llama Eli Raures si uno de ellos es Eli Raures y el otro se apellida Dalmasas Olgen Dalmasas Estos estudiosos ficticios que conocieron el manuscrito o el mecanoscrito en este caso construyeron ciertas teorías sobre el mecanoscrito a lo largo de los siglos y el paratexto aparece firmado simplemente por el editor lo cual supone que la novela que hemos leído de una manera muy cervantina es una edición del mecanoscrito que a su vez probablemente es copia mecanoscrita de un manuscrito original perdido probablemente escrito como se supone por la lectura de ese último párrafo de esa última sección del de la parte 5 del libro del del cuaderno 5 del libro probablemente el manuscrito original lo escribió la propia Alba y el editor concluye como respuesta a la pregunta que encabeza la sección final que se inclina a pensar que efectivamente Alba es la madre de la humanidad actual el editor termina sus palabras termina este paratexto explicativo diciendo la obra pues fue escrita probablemente por uno de los pocos supervivientes del ataque de los habitantes de Volvia que eran estos extraterrestres por esa Alba que con su compañero pensó inmediatamente en salvar los archivos del saber humano los libros y en asegurar la continuidad de nuestra especie vemos que es importante la supervivencia como digo no solamente de los personajes la supervivencia personal sino también la supervivencia del conocimiento y de los avances científicos de la especie humana dice el editor para concluir es hora nos parece de preguntarnos seriamente si Alba no será la madre de la humanidad actual nosotros nos inclinamos a afirmarlo tenía que ser alguien con un temple como el suyo y así termina esta interesantísima desde mi punto de vista novela de Manuel de Pedrolo que como digo no sé si es una novela que hoy en día en España se sigue leyendo o no en los institutos pero desde luego es una novela que de forma muy interesante mezcla un tono casi bíblico con una narración post-apocalíptica de ciencia ficción que realmente atrapa al lector desde el principio hasta el final no sé tampoco si es la novela catalana más leída de la historia pero desde luego es una novela que vale la pena recuperar y lo que quiero es animarles a que se acerquen a ella si es que no la han leído si la han leído por supuesto dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme qué les parece este mecanoscrito del segundo origen o mecanoscrito del segundo origen que yo leí originalmente en la traducción gallega como mecanoscrito del segundo origen en la ya legendaria colección árbore de la editorial Galaxia Manuel de Pedrolo escritor catalán del que solamente he leído esta novela pero desde luego haber releído después de tantos años el mecanoscrito del segundo origen me hace interesarme por buscar más obras de Manuel de Pedrolo si ustedes han leído alguna pues dejen comentarios también alguna diferente al mecanoscrito del segundo origen pues dejen también comentarios recomendando o diciéndome cuáles pueden ser las más interesantes soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson en el estado de Tennessee aquí en los Estados Unidos de América invitándoles a que lean el mecanoscrito del segundo origen del escritor catalán fallecido ya en 1990 es decir hace ya unos 33 años en la ciudad de Barcelona terminamos aquí el vídeo que he grabado en directo sin ningún tipo de cortes en Jackson en el estado de Tennessee aquí en los Estados Unidos de América en el mes de mayo del año 2023 mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF muchas gracias por su atención gracias por cualquier tipo de comentarios que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo y hasta la próxima ocasión y y